Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con Juegos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al sorteo 66-56 de Dorado Tarde para el martes 22 de noviembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se juegan las baloteras. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. Tenemos entonces el resultado ganado. Uno, dos, seis, nueve. Verifiquemos. Uno, dos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!